La Cámara de Comercio Electrónico, CASE, es una institución que tiene como objetivo potenciar y desarrollar la industria del comercio electrónico. La verdad que hace 15 años que pregonamos y luchamos para que esta industria se desarrolle y queremos que cada vez participen más socios. Andreani fue uno de esos socios que se nos cruzó en el camino. Yo hablo en doble persona, porque soy de Andreani también, en donde nuestro objetivo en conjunto es desarrollar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico interior. Por eso surgen estos eventos. La verdad que por tercer año consecutivo organizarlo para nosotros es un orgullo. Creer esto hace 4 o 5 años era imposible y hoy vemos que es una realidad y un salón lleno, más de 1.300 personas, escuchando todo lo que tiene que ver con la industria del comercio electrónico y tratando de emprender algo en este camino que todavía no sabemos mucho para dónde va a ir. Pero todos estamos convencidos que va a ser un éxito el comercio electrónico en los próximos años. El eje de este encuentro que hicimos tiene que ver con la experiencia del cliente. La verdad que quisimos armar unos paneles que nos hablaran y nos contasen qué tiene que ver con la experiencia del cliente. Cuando hablamos de Custom Experience o cuando hablamos del Omnichannel, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que tenemos que centrar al cliente en el medio de nuestras acciones, ponerlo sobre todas las cosas, y eso nos obliga a empezar a diseñar estrategias de diferentes canales. ¿Qué hago con la tienda física? ¿Qué hago con la tienda online? ¿Qué hago con Facebook? ¿Qué ando con las redes sociales? Así que bueno, ese es un poco el objetivo de este encuentro, poder hablar con la gente de qué se trata el Omnichannel y de qué se trata la experiencia del cliente y dónde tenemos que poner la lupa para mejorar esa experiencia del cliente. Un cliente que está satisfecho es un cliente que nos vuelve a comprar infinita cantidad de veces. La experiencia del cliente se pone en juego del momento que hice el anuncio en Google hasta que el cliente me volvió a comprar. Nosotros decimos que, particularmente en la logística, que si hacemos un anuncio en Google que dice que en 24 horas llega el pedido, tengo que tener toda la estructura preparada para eso. Tengo que poder preparar el pedido dentro de las 24 horas y poder enviarlo. Entonces, creemos y vemos necesario que entiendan a la experiencia del cliente como un proceso, un sistema donde un montón de partes interactúan, que tiene que ver con el marketing, la plataforma, la logística, nuestros operarios, nuestros clientes, donde todos interactuamos con el bien común, que el bien común es que el cliente compre. Un cliente que compró y todo le funcionó bárbaro, no va a volver a comprar seguramente. Como siempre, para nosotros es un placer seguir sumando socios, así que los invitamos a que participen de CASE, que participen de la Comisión de Interior Rosario, que este año cumplimos un año, y que la verdad que es un grupo de 20, 25 personas hoy que se junta todos los meses para ver cómo hacemos para desarrollar el comercio electrónico en Rosario. Entra a la página de la CASE, que es case.org, y bueno, ahí se van a poder enterar de todas las novedades y especialmente ver de qué trabaja la Comisión del Interior de Rosario y cuáles son sus próximos proyectos. Desde el Grupo Logístico Andriani, un poco como comentamos en la apertura del evento, decidimos y elegimos una manera de gestionar, que es viviendo los segmentos y los canales en donde actuamos, por eso nos animamos a organizar este tipo de eventos. Ya vamos por el tercero en Rosario, van cuatro años que iniciamos, ya participaron más de 7.500 personas. Creemos que compartiendo experiencia todos nos enriquecemos, se enriquece el canal de venta en sí, eso hace que se mejoren las experiencias y que se genere un círculo virtuoso donde todo empiece a fluir y a aportar más volumen para este canal de ventas, que a su vez nosotros desarrollamos una plataforma online para que los emprendedores y las empresas un poco más corporativas puedan publicar sus productos en ese sitio y comenzar a generar ventas que evidentemente luego se traducen en más envíos y una mejor práctica para todo el mercado. Es vital, desde Andriani nosotros tenemos un equipo de tecnología informática propio donde hay 64 colaboradores. Es vital que la logística se integre a todas las páginas web de comercio electrónico para poder tener una mejor trazabilidad y dar más confianza y certidumbre a los consumidores, mejorando su experiencia de compra y aportando nuevamente a esto que decíamos antes que era el círculo virtuoso. Nosotros como empresa logística y con esta área de tecnología informática dentro de la compañía ya desarrollamos también nuestra propia plataforma online para que todos los usuarios tanto de comercio electrónico como no puedan realizar sus envíos de manera autónoma desde su casa o bien desde alguna de nuestras sucursales. Como presidente de la Asociación de Profesionales de Marketing de Rosario nuestro objetivo de estar haciendo este tipo de eventos en conjunto con Andriani es de poder llegar a sumar a la sociedad más conocimiento de las técnicas de e-commerce y de comercio online para que cualquier empresa chiquita, empresa grande, emprendedor pueda tener acceso a estrategias de marketing. Hace quizás 15 o 20 años era muy difícil hacer una campaña offline por los costos de los medios, de televisión, de vía pública de radio y hoy cualquier emprendedor puede desde su oficina, desde su casa armar una estrategia de marketing para llegar a su target. Eso es lo más atractivo del e-commerce que ponen igualdad de condiciones a una pyme, a una gran empresa como un emprendedor. Desde APMKT somos un grupo de socios con mucha pasión, mucho compromiso y tratamos de sumar cada vez más socios para poder seguir haciendo este tipo de eventos en Rosario. La idea es que te sumes a esta asociación y que puedas formar parte de este equipo que hace un evento con más de mil asistentes de la calidad y cantidad de auditorio como el que tenemos. Bueno, en APMKT tenemos más de 100 socios en la asociación y tenemos un equipo operativo que está dividido en distintas áreas. Tenemos un director ejecutivo y tenemos todas áreas, por ejemplo, marketing, relaciones institucionales, innovación, legales también. Tenemos cada área, la gente se va sumando en base a lo que más le gusta de las áreas de marketing. También se pueden hacer socios en nuestra página web www.apmkt.org y se pueden asociar por crédito automático, por pago a mis cuentas y hay distintos medios de pago para asociarse.